¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. Me da mucho gusto verte. Necesitaba de verdad, no sabes cuánto, estar este rato contigo. Muchas gracias primero por venir a compartir, visitarme si es que necesitas las buenas vibras. Ya sabes, aquí, aquí están. Todas estas te las guardo para ti, para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Últimamente he estado, no sabes lo ocupada, pero de verdad, lo ocupada que he estado. Pues resulta que estoy mudando la mitad de mi vida hacia otra habitación de mi casa. O sea, te explico. En mi cuarto está el lado de mi cama y mi ropa. Y aquí es en donde trabajo y están todas mis cosas y mi material. Y poco a poco, pues, ha sido demasiado. Y estos días he trabajado en lo que será mi estudio. Está quedando hermoso. Todavía le falta, pero sí me ha estado consumiendo bastante tiempo. Entonces, este mes va a ser el de las compras. Ya empezamos la semana pasada y vamos a seguir estas dos próximas semanas, creo. O la próxima y ya. No, las otras dos. Y por favor, espero que me apoyes viendo los videos. Yo sé que luego harta mucho de lo mismo, pero es que ahorita sí ya no tengo tiempo de hacer otras cosas más. Voy a hacer mi máximo esfuerzo para poder compaginar con las cosas que tengo que hacer. Además de que, pues, otras cosas en mi vida que, pues, no te interés, no te interés. Bueno, la noticia es de que vienen videos de decoración y DIY porque va a haber muchos cambios aquí. Y obviamente un video dedicado a mi oficina, a la transformación, por supuesto. Y es eso lo que te quería compartir. En este video justamente vas a ver como pequeños adelantos, spoilers. Porque grabé ya en el espacio en el que tengo todo bonito. La verdad es que está quedando hermoso. Pero hablando del día de hoy, te tengo un unboxing de Shopee. Todos los artículos que se me han juntado por el pasar de este tiempo. Entre un video y otro. Si es que no has visto mis dos primeros videos, también hauls, unboxings. Entonces, te los recomiendo que los vayas a ver. Están bien padres. Algo muy importante es de que Shopee me contactó. ¡Oh, my God! ¡Ya sé! Y tenemos un cupón. Lo que sí es de que nada más es para primeros compradores. Es Melisa, con doble S, X, Shopee, por Shopee. Te dejo todas las especificaciones aquí abajo de qué se trata. Ya veremos después con el tiempo si es que nos dan otro tipo de cupón. ¿Por qué no? Ah, y lo que sí, muy importante, solamente son 50 cupones. 50. Son limitados, ¿ok? Así que apúrate si es que quieres usarlo. Un tema muy importante también que quería tratar sobre Shopee. Un tema también que quería tratar contigo es de que me empezaron a comentar. Oye, Melisa, es que están empezando a cobrar el envío. Primero, yo no trabajo en Shopee, de una vez te lo aclaro. Yo también, como tú, me sorprendí. Dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Pero Shopee sacó también cupones de envío gratis. Y cada persona tiene derecho a 5 por mes. Estos cupones se pueden usar junto a los de descuento. Y un secreto aquí entre nos. Y yo creo que también esto sirve para que pienses muy bien en lo que vas a comprar. Tenemos 5 cupones, pero cada cupón sirve por transacción. O sea que si compras varias cosas de tu carrito, puedes usar un cupón nada más. O sea, no importa que sean de diferentes tiendas. Yo así es como le he hecho. No sé si es un secreto que no querían que supiera, pero ahora lo sabes. Como te lo acabo de mencionar, esto hace que pensemos mejor en lo que vamos a comprar. Durante el mes estamos pensando, creo que quiero esto. O si ves un video como el mío, vas agregando las cosas que quieres. Y después cuando ya tengas tus cupones de envío gratis y de descuento, por supuesto, los usas y listo. Y puedes usar 5 veces cuando es temporada como ahorita del Día de las Madres. Es que lo estás viendo a tiempo. Tienes uno extra. Eso Shopee no me dijo que lo dijera para nada. Pero yo creo que te puede ser útil la información. Pero ya vamos a empezar el video. Te quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por tu comprensión. Y pues ya vamos a ver el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Son collares. Pedí uno de la M en color oro, otro en plata. Ay, son diferentes. Yo pensé que era lo mismo, pero no. Este es más grande y este es más pequeño. También pedí mi signo zodiacal en color oro. Creo que esta era la única opción y los corazones eran de diferentes colores dependiendo del signo zodiacal. Yo soy escorpión y me tocó el color negro. Y por último también... Ay, también por color negro pedí, sí es cierto. Pedí esta carita feliz. Que esta lo que me gustó muchísimo fue la cadena. Y como me han pedido que compre accesorios de Shopee, pues me pareció muy buena opción. Porque además de todo es vendedor nacional. Y ya sabemos que cuando es así, llega mucho más rápido las cosas que cuando lo compramos internacional. Este se siente un poquito más pesada la cadena. Y también el dije, me gustó un poquito mejor, más la calidad que esa carita feliz. Aquí lo gracioso de mi signo es que parece que es una M. Y bueno, estos collares los pedí que sean pequeños para complementar lo que ya tengo. Porque a lo mejor sabrás que aquí en el canal normalmente hacemos videos de joyería. Y hacemos collares más vistosos, más grandes. Y estos pequeños son perfectos para complementar. Y que usemos los collares en capa. Lo que sí es de que, lo que me gustó muchísimo es de que cada uno es con cadenas diferentes. Entonces lo podría usar así juntos. Y así es como se ven los collares. La verdad me gustaron mucho. Sí se siente de buena calidad. Además de que fueron muy económicos. Rondan más o menos los $25, $30 pesos. Y pues al final la comparación calidad-precio. Yo creo que pues está perfecto. Me gusta. Entonces sí te recomiendo de esta tienda. Tenían más collares y a lo mejor en un futuro hay de más modelos. De este había más colores. De este había más signos. Y de estos dos habían todas las letras. Entonces te dejo aquí abajo en la descripción los datos de cada uno de los artículos. Siguiente. Este paquetito es de material. Creo que este se puede abrir con la mano. No sé si has visto pero regularmente hay cadenas de las que se ocupan para los sujetadores de cubrebocas. Seguido en las ofertas relámpago. No, no pude. Con tijeras mejor. Y son muy económicas. Entonces esta vez las decidí pedir. Pero varias a la vez. Y fueron dos publicaciones. Unas fueron más chicas que otras. Estas dos se parecen mucho a unas que yo ya tengo. Pero el eslabón es diferente. Es un poquito más separado y pues ovalado. Pero en sí pedí una en color verde. Otra en lila. Y también pedí una en verde claro. Porque es más en color pastel. Y esta que es en un café verdoso. Estas fueron de una sola publicación. Y fueron muy económicas. Menos de 10 pesos. Y fui a otra publicación. Y compré estas que son de eslabones más pequeños. Pero también son de esa medida. Es este verde transparente. Amarillo transparente. Y fuchsia transparente. Me gustaron. Se ven de la misma calidad que esta de aquí. Ya que he trabajado anteriormente con este tipo de material. Te puedo decir que está bien. Sirve para varias cosas. Yo he hecho pulseras. También se pueden hacer collares. Son para combinar con por ejemplo otro tipo de cadena. Como la que pedí yo en Aliexpress. Me parece que son más metálicas. Pero pues para ver videos en donde ocupo este tipo de material. Te recomiendo que vayas a verlos. Hay toda una lista de reproducción de DIY. En donde podrás ver muchas ideas de cómo usar este tipo de material. Y bueno ya. Ahora sí. Siguiente. Pues hoy llegaron cuatro paquetitos. No sé exactamente cuál es cuál. Pero vamos a ir abriendo. Lo que sí es de que te debo de recordar. En el video anterior de cosas de Shopee. Te mostré este reloj. Y también estos Airpods. Los cuales me mandaron de una tienda. Y ya te los recomendé. Y todo eso. Pues en sí. Déjame recalcar la recomendación. Y yo digo que sí. Recomendados ampliamente. Los dos productos son una maravilla. La verdad. Y pues cuando lo recibí. Hice un comentario. Que pues al ya poder yo intercambiar la correa de esto. Y la funda de los audífonos. Pues me da la oportunidad de liberar mi material girl. Porque nos gustan las cosas bonitas. Y fue pretexto perfecto. Voy a empezar con este pequeño de aquí. El cual por lo que veo en efecto es la correa del reloj. Lo pedí en dorado rosado para que combinara con la carátula del reloj. Es de metal y también de imán. Y pues sí. Yo creo que llegó el momento de cambiar. Uy. La verdad es que me gustó muchísimo. El color es bonito. No combina exactamente a la parte de aquí del reloj. Es un poquito más dorado. Pero aún así el imán es súper fuerte. No se siente como que se vaya a caer. La verdad es que sí recomiendo esta banda. Además de que había varios colores. En plata, en oro, en negro. También creo que pues en colores como verde, violeta, etc. Entonces sí. La verdad sí lo recomiendo. No pesa casi nada. Y lo bueno de esto a comparación de los de silicón. Es de que a veces suda la mano. Por el material. Pero con este espero que no sea así. Y pues sí. Yo creo que sí. Lo recomiendo. Este paquetito viene muy plano. Parece una hoja de papel. Y creo que ya sequé. Estas cositas que estás viendo aquí se utilizan para cubrir la cámara de tu laptop. Pues para que tengamos un poquito más asegurada la privacidad. Este como circulito de aquí lo que hace es deslizarse para que sirva como una ventanita. Y no tengamos la necesidad de cubrir la cámara de nuestra computadora con masking o con un post-it. Porque cuando queremos volver a ocupar esta cámara pues tenemos que limpiarlo ya que el pegamento se queda manchado. Tiene bastante presentación. Podía haber mandado el vendedor solamente estas cositas de aquí. Y pues fue muy barato. Son de estas ofertas relámpago que hay que aprovechar. Y normalmente venden por una pieza. Pero encontré y estuve el pendiente cuando vendieran más de una. Voy a sacar uno y se lo voy a poner a mi laptop. Prendí de hecho la cámara para poder ver dónde está la lucecita y así no taparla para cuando esté prendida. Voy a limpiar primero, obviamente. Voy a quitarle el plástico azul. Y esto se coloca tratando de no tapar ni el foquito ni la cámara. Cuando se tapa se ve algo así y listo. Viene dentro otra bolsa. Y dentro viene otra bolsa. Primero tenemos esta parte de aquí que es para que nos sirva como pues llavero. Y en sí esta es la funda. La funda que ya tengo es rosa pero esta pues obviamente tiene a la Hello Kitty y es totalmente diferente, ¿ok? Voy a tomar los AirPods para medírselos. Y esta cosita de silicón se pone por la parte de acá. Y nos quedamos con esto. La verdad me gusta mucho. El material es bueno. Este no es silicón, es un plástico duro. Entonces así puede proteger más los AirPods. Eso es algo que considerar. Está abierto la parte en donde se hace la carga. Y la parte de la galletita es algo mate. Pero en sí la verdad es que es muy bonito. Me gustó muchísimo. Y voy a ver las otras dos fundas. Esta primer funda es de Kuromi. ¡Ay, me encanta! Y la otra es de una hermosa bolsa Chanel. Ambos vienen con la funda y hago con lo que se sujete esta. La que es una bolsa, trae la parte del strap donde se cuelga. Me encanta. Y la Kuromi viene con una mini Kuromi. Nada más que aquí súper raro dice Chromium. Ok. Primero abramos esta. Me encanta. La verdad fue muy fácil quitar de esta funda los AirPods. Eso es bueno. ¡Ay, me encantó! Así es como se vería. Este también me gustó muchísimo. Pero hay que ser muy observadores cuando hacemos estas reseñas. Entonces te puedo decir que aquí ligeramente, no sé si se alcanza a ver, un pequeño como rayoncito o como si hubiera presionado la uña muy fuerte aquí. Pero aparte de eso no veo muchas imperfecciones. Tal vez aquí en las orillas a lo mejor se le puede pasar una lima de uñas para que esté muy lisito. A comparación de esta bolsa no le veo ningún tipo de imperfección. Esta sí un poquito. Y hablando del llavero con el que viene. Este sí se le notan dos puntitos negros aquí en la carita de Kuromi. Lo cual está un poco triste. El hecho de que diga Chromium, pues eso está medio raro. Poniéndolo en un ranking de cuál me gustó a menos. Yo creo que primero pondría el de Hello Kitty. Después el de la bolsita Chanel. Y por último el de Kuromi. A lo mejor por las imperfecciones y por el llavero. Me parece que en las tres tenían la opción para los AirPods 1, 2, 3 y Pro. Los AirPods que también son de Shopee son Pro. Pero en sí, sí te recomiendo que compres este tipo de artículos. Tanto fondos como celulares ya hemos comprado. Y ahorita que probamos para audífonos te puede decir que sí son de buena calidad. A lo mejor no excelente. De repente vemos uno que otro detallito muy pequeño. Pero la verdad es que es muy económico. Pero lo bueno de estas tiendas chinas es que encuentras de muchos modelos diferentes. Eso sí. Pero bueno, en sí, recomiendo. Hoy llegaron dos bolsitas pero voy a abrir primero este. Upsi, lo hice otra vez. Es que vi esta y me desmayé. La verdad para que te miento, yo casi muero. Era obvio que lo tenía que tener. A lo mejor si lo hubiera visto este antes de otro. Pues hubiera preferido la carita feliz. Pero como ya había comprado los otros, pues no tuve de otro que pedir también este. Además, pero este ya fue mi último, mi despedida. Ya no vuelvo a comprar fondas porque ya es suficiente. La verdad es que no me arrepiento de nada. Este fue mi favorito. Solo que sí, este es el último. Lo prometo, ya no más fundas para estos audífonos. Pero, ¿qué puedo decir? La calidad es excelente. Yo creo que me gustó todavía más. Por ejemplo, la funda de Kiromi. El material se siente súper suave y no veo imperfecciones en sí, en la pieza. Viene aquí grabado con minicase. Y también viene con su llavero y carita feliz por los dos lados. Y sí, me encantó. La verdad es que lo recomiendo. Y bueno, de esta tienda compré dos cosas. La primera fue esto de aquí. Que es para el celular. O también puedes poner otras cosas. Que si fotos. Realmente se jala de aquí. Y tienes un stand para poner aquí en tu escritorio. Fue muy sencillo y fue muy económico. Entonces sí lo recomiendo. Y llegó en perfectas condiciones. Eso es lo bueno. Sí tenía miedo que no llegara con bien. O que viniera roto de alguna de estas partes. Pero la verdad es que es muy sencillo. Definitivamente estas cositas con palitos de madera se pueden hacer con facilidad. Solo es cuestión como de ver la maña y hacer unas medidas. Y cortar muy parejito para que quede así tan perfecto. Pero por ejemplo aquí tengo mi celular. Lo voy a poner aquí. Y ahora sí, por último. Un compañerito que voy a tener en varios de mis unboxings. El clásico cúter de nubecita. La verdad es que ya se me había antojado desde hace un tiempo comprarlo. Uy, tiene buen filo. Para que me pueda ayudar el abrir. Uy, sí tiene mucho filo. ¿Qué? ¡Guau! Con el mínimo esfuerzo abre. Y además es esta parte re atractible. Yo no lo sabía. Lo cual está bien porque pues así evitamos cortarnos. Sí recomiendo los dos. Esta tienda es de papelería. Por si es que te interesa. Después de probar la calidad. El tiempo de espera para que manden las cosas. Y de llegada te lo recomiendo. Esta es una de las tiendas que es más famositas de aquí de Shopee. Y la verdad es que tiene cosas muy bonitas. Y me alegra que haya sido buena en la calidad. Si quieres que haga un video sobre más cosas de papelería de Shopee. Déjamelo aquí en los comentarios. Y con gusto lo voy a hacer. Sabes que a la menor provocación yo lo haré. Siguiente paquete. Esta es una bolsa de mano. Quería una que fuera acolchada. Porque he visto que están de moda. Y también que fuera grande. Pero que tampoco pesara mucho. Y pues me imaginé que este material y modelo. Me iba a servir perfecto para una bolsa de diario. Creo que no se nota mucho porque es negra. Pero venía bien dobladita. Y aunque parecía que era pequeña. El tamaño de esta bolsa es bastante grande. Es muy sencilla. Así la quería. Para que pudiera yo tener todas mis cosas. Y si quiero tener como subcategorías. Puedo meter estas bolsitas que son más pequeñas. Planeo ponerle un llavero o algo. Para que tenga algo más de ondita. Como la tenía la modelo en la publicación. La verdad es que sí me gustó mucho. Y de hecho yo vi una bolsa de esta misma tienda. Que me gustaba también mucho. Pero preferí esperarme a comprar esta primero. Para después si ya me gustaba comprar el otro. Pero por el momento te puedo decir que sí recomiendo esta bolsa. La enviaron rápido. Y también llegó muy muy rápido. Como en una semana más o menos fue que llegó. Y le encuentro un buen balance entre calidad-precio. Fue muy económica. Y además recordemos que ocupé un cupón. Pues hoy tocó mucho a la Rosy McMichael. Hacer el unboxing frente a la cámara. Espero que no te moleste. De todos modos te voy a hacer tomas a más cercanía. Pero pues estaba grabando un video. Y dije bueno voy a aprovechar. Que andamos así. Un poquito más arregladitas. Para que abramos estos paquetes. Por favor ignora mis uñas y ve los artículos. Y por cierto este es un muy buen momento. Para hacer segundo aviso a las personas cercanas a mí. Que próximamente va a ser día de las madres. O su cumpleaños. No vean esta parte del video. Se les está avisando. Seguramente en persona ya se les dijo que no vean este video. Porque van a ver sus regalos de tanto día de las madres, mamá. Y estás bajo aviso. Yo voy a estar muy atenta. Si veo que pones una cara de nervio cuando estás abriendo tu regalo. Voy a saber que viste el video. Te voy a poner muy triste. Porque a mí sabes que me encanta dar sorpresas. Dicho eso voy a abrir el paquete. ¿Ok? No veas. Voy a abrir este paquete a lo salvaje. Te voy a comentar que estos dos artículos me emocionan. Porque son productos nacionales. Y además son personalizados. Y pues quería apoyar negocios locales. Entonces pedí dos cosas. Y lo primero que veo aquí es un papelito. ¡Ay! Es como una cartita. ¡Qué bonito! Dice muchas gracias. Astroluz le agradezco mucho que haya comprado con nosotros. Y confía en nuestros productos. Para seguir creciendo y mejorando nuestros servicios necesitamos tu opinión. Por favor dejarnos un comentario en el sitio donde realizaste tu compra. No te llevará más el minuto y nos harás un gran favor. Estamos a tu disposición para cualquier duda o su experiencia una vez más. Muchas gracias. Les saluda atentamente Astroluz. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué padre que hagan este tipo de cosas! Ah! Y por ejemplo si tú tienes algún negocio especial en Shopee o en otro lado. Lo puedes dejar aquí abajo. Totalmente invitados. Y bueno ya voy a decir que son unos monederos que hice yo especialmente para unas personitas que yo quiero mucho. El precio estuvo súper bien. El primero que vemos aquí es el de mi madrina Vero. Yo diseñé las imágenes y las mandé. A ella le gustan mucho los caracoles y yo pues bajé de internet un caracol. Yo puse el nombre que después me di cuenta que me faltó el acento pero pues bueno ya ni modo. La verdad no quisiera abrirlo porque es un regalo pero seguramente lo voy a hacer para que se muestre mejor. Y de hecho estos monederos se podían imprimir por ambos lados pero yo decidí que no que yo nada más quería de un lado. En dos monederos. El siguiente fue este para mi tía Chibis. Ella desde hace unos años le decimos Titi y aquí dice Titi y una rosa porque a ella le encanta el color rojo. Pues bueno yo diseñé el monedero. Un detalle que vi que me encantó fue que los cierres son del mismo color como de la temática. ¡Ay! ¡Me encantan! Y por último es este que es para mi mamá. Se lo voy a dar por el día de la mamá obviamente el 10 de mayo. Y pues es una ranita que encontré también de internet y una bugambilia. Esa se la agregué yo porque no sé nos gustan las bugambilias. Y aquí dice te amo mamita. Este sí decidí imprimirlo por la parte de atrás. Está su foto con la mía que voy a cubrir su foto porque nunca ha querido salir en mis videos. Entonces pues voy a respetar que ella no quiera salir tan públicamente a comparación de mí. Pero me encantó. La impresión es buena porque la verdad es que aquí entre nos no les vayan a decir porque eso no se dice. Fueron muy económicos. Muy. Y yo creo que valen muchísimo la pena. Aquí estoy yo en un futuro haciendo las tomas de cerca. Y te quiero comentar algo es que no me había dado cuenta. Como si fuera poco la persona que lo hizo. Se tomó la molestia de que el forro combinara de la temática del diseño que yo hice. Este es de rosas. Y aquí está este. Este de aquí que después le agregué yo el acento porque me molestaba mucho que no lo tuviera. Ah y además esto del detalle de que los hierros combinan. Me encantó. Este es de corazones. Pequeñitos. Y este de aquí que me fascinó. También tiene ranitas por dentro. Ve esto. La verdad es que esto lo recomiendo sí o sí. A lo mejor ya es muy cercano el Día de las Madres. Y la persona necesita tener tiempo para hacer estos monederos. Te recomiendo por si tienes una fiesta, un evento o algo especial. Te tomes tu tiempo para que lo puedas mandar. Y sí o sí voy a pedir las bolsas. Y es un detalle muy bonito. Además de que por ejemplo si tienes una celebración como un cumpleaños, tus 15 años, boda, bautizo, etc. Puede servir perfectamente como recuerdito. Lo compran en esta tienda. Creo que podías también personalizar bolsas. Pero bueno ya probé la tienda. Entonces ya puedo con confianza pedir más. Y ahora esto de aquí como puedes ver tiene una forma bastante obvia. Es un vaso. Pero como te dije es personalizado. Viene con... En color lila obviamente. ¡Uh! Con mi nombre. ¡Ay me encantó! ¡Ay mi nombre se ve bastante fashion! Tiene pegado así. Yo creo que lo supongo para que no se mueva tan feo en el camino, en el trayecto. Por lo que puedo ver este paquete es de San Luis Potosí. Estos vasitos. También nada caro. Me parece que costó $80 pesos. Y había en varios colores. Espero que después de esto en Shopee haya muchos negocios en donde hagan pues este tipo de cosas. Si es que tú tienes un emprendimiento a lo mejor te interesaría saber un poquito más formalmente cómo se vende en Shopee. Ya con el comercio. No, pero es que sí me parece un método de compra muy bueno. Y las cosas llegan súper rápido. Ah, no dije que tanto se tardaron. Pues la verdad llegaron el mismo día. Y eso que ni siquiera son del mismo estado. Estos son de la Ciudad de México y este, como te digo, de la Ciudad de San Luis Potosí. Pero no se fue una coincidencia, supongo. Pues no se tardaron más de una semana. Como unos cuatro días, supongo. Pero bueno, volviendo al vaso. Es de buena calidad. No llegó de ningún lado dañado. No se ve como que está golpeado. Para nada. También mi nombre se ve muy bonito. Y pues sí, te lo recomiendo. La verdad, por el precio, es un producto excelente. ¡Holi! Y estos son los primeros paquetes que abro en la oficina nueva. ¡Qué emoción! Y son bastantes. Estos dos son lo mismo. Ahorita te explico. Pues como ya estoy mudando todas mis cosas y es muy importante tener un regulador de energía para poder conectar tus cosas. Tu computadora, etc. Compré estos reguladores. Este que te voy a enseñar, el unboxing, en realidad no es mío. Es de mi mamá. Porque pedí varios. Te recomiendo mucho estos. Yo ya los he utilizado un buen tiempo. Y déjame decirte. La verdad es que yo te recomiendo mucho que los utilices. Porque evitas así muchas veces que se te eche a perder los cargadores de tanto los celulares o el de la computadora. Que es muy importante. Yo me di cuenta del cambio de que no se descomponían mis cargadores después de esto. Después de utilizar estos enchufes, como te digo. Y esto lo puedes tener sobre tu escritorio. O también si ocupas cinta doble cara de la que es especial para colgar en paredes. Podrías colgarlo en la pared. Te digo, este es el de mi mamá. Y es redondo. Y están súper padres estos que son más modernos. Porque puedes ocupar directamente un USB, el cargador o conexión directa. Y algo súper padre es que puedes ocupar de esos de los que son de 3 o de los europeos. Porque se adapta, se mueven estas cositas de aquí. Y pues como que abraza el enchufe. Y en esta parte se prende y se apaga para que, por ejemplo, que esté en un lugar donde esté siempre conectado. Pero que aún así lo puedas apagar aquí directamente la corriente de luz. Y cuando lo conectas y está prendido, prenden esto de aquí. Tiene luces. Yo lo quise cuadrado para ponerlo pegado en la pared. Le doy aquí. Y el mío es amarillo porque no había el otro color. Creo que había negro, pero pues en todo caso preferí el amarillo. Y aquí está. Es más o menos la misma idea. Solamente que tiene 4 enchufes en lugar de 5. Pero también tiene 3 de USB. Ahora sí, con esos artefactos viene lo bueno. Y es que pedí dos cositas en el mismo color. Bueno, tres, pero pues esa llega mañana. Es una plancha de vapor según yo pensaba. Pero después chequé más información y creo que no es de vapor. Es más como una plancha muy compacta y manual. Y se puede llevar a todos lados. Últimamente me han mandado ropa de China. Y pues el problema es de que como llega la ropa doblada de tan lejos. A veces se arruga y me era importante tener esto. Oh, vemos que viene con un vasito. Y esto es la planchita. Ok. Parece que sí es de vapor. Pero no me gustó nada, para nada que tuviera aquí rayones. Parece usada. Y eso no me gusta para nada. Bueno, obviamente a nadie le gusta que sus cosas vengan usadas. El enchufe es normal. Y se supone que esto pues debería de venir ya puesto. Pues necesito probarla. Te voy a mostrar aquí una imagen de mí probándola. Y a ver si me gustó. Te daré manita arriba o manita abajo para ver y decirte qué tal me pareció. Pues es algo que podría ignorar la parte estética que sí viene al rayón. Pero si no funciona debidamente, yo creo que sí pondría una queja. Parece que por aquí se pone el agua. Sí. Y con el de... Ah, entonces sí es de vapor. Vaya. Interesante. Me parece algo muy práctico tener una plancha de vapor. Y es en color verde. Creo que también había en rosa o en blanco. Ya no me acuerdo bien. Ahorita que ya la tengo aquí y la estoy probando. Te puedo decir que sí calienta bastante fuerte como una plancha normal. Pero la parte del centro al principio empezaba a salir como si fuera un atomizador. La verdad sí me sacó un poquito de onda al principio. Pero después de calentarse ya se alcanza a percibir más como una brisa, como un vapor. Y seguramente con paciencia voy a poder planchar la prenda. Y sí la recomiendo para sacarte del apuro, para tenerlo en cualquier caso de emergencia, para viaje. La verdad es que pues sí me gustó. Y por último tengo esto de aquí. Perdón si se escuchan algo de eco, pero como te lo podrás imaginar habrán muchos cambios. Por ahora tener mi oficina en otro espacio de mi casa. Y hablando de oficina, esto es algo que pedí para aquí, para este espacio, para disfrutarlo. Porque no sé qué tanto se cierre el calor en esta habitación. Y pues es algo que tendré que ver y que averiguaré con el tiempo. Y este es un ventilador para escritorio. Había en color blanco, en verde y también en rosa. Yo lo escogí en verde, así es, adivinaste. Lo primero que veo es el instructivo, su cable que es USB y tipo C o V8, no V8. Y con cuidado sacamos esto de aquí. Ya no hay nada dentro de la caja. Y el ventilador es así. ¿Tú qué es esto? Creo que de aquí voy a agregar esto a su lugar. Lo voy a hacer. En estética le doy un 10. No se ve rayones en ninguna parte como el anterior. Se puede sentir ligero, pero es un plástico que no se siente barato o económico. La verdad es que sí fue muy barato y económico, pero pues no lo parece. Aparte de aquí, metálica, también es plástico. Solamente es el color. Me toca conectarlo para ver que esté todo bien. Lo conectamos por acá atrás. Estuve probando un poquito lo que es el ventilador. Y como lo viste hace un rato, mi plan era conectarlo para probarlo. Pero si tan solo hubiera oprimido un botón. Así es. Es recargable. No se tiene que conectar directamente. Se puede recargar. Lo cual me parece excelente. Y tiene tres velocidades. Y la verdad es que sí refresca. Para tenerlo junto a tu escritorio. Si está siendo un día muy caluroso. Es bonito. Tiene un diseño retro. Es compacto. Y también es silencioso. Hay unos ventiladores que son muy ruidosos. Y este para nada. Además de que es un plus que sea recargable. Lo recomiendo 100%. Yo creo que este ha sido de mis artículos favoritos. Además de que es muy económico. Menos de 200 pesos cuesta. Si es que te gusta el estilo. La verdad es que sí. Corre a comprarlo. Me encantó. Y por último me vas a acompañar a abrir este regalo. Que va a ser para mi mamá este 10 de mayo. Como puedes ver. Tiene una cinta de frágil. Aunque solamente fue envío nacional. Espero que haya llegado bien. ¡Wow! ¡Qué bello! Desde la caja está bonito. El pendedor fue muy amable. Me contactó para ver qué color quería. Yo lo quería en color verde. Como estaba en la aplicación. Pero de esta de hecho también había en blanco y en rosa. Sí viene un poquito dañada la caja. Pero la verdad es que con que venga intacto lo de adentro. Me es más que suficiente. Al parecer se abre así. ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Esto de aquí es un calentador. Pero solamente por lo que tengo entendido es para que se mantenga caliente tu bebida. No es para calentarla desde un punto frío a caliente tampoco. Se conecta directamente a la luz. No es de USB. Vienen con estos cordones para que se le ponga a la caja. Para que se presente como regalo lo voy a hacer. Y esta de aquí es la taza. Tiene un poquito polveada. Pero supongo que debe ser por fábrica. O sea, es de ese tipo de polvo que sale de las máquinas. Lo que sí veo es que tiene estos puntitos. No es tan perfecta la taza. Y por aquí abajo tiene este diseño. Me es interesante. No sé si está diseñado así justo para que se pueda mantener el calor. O para que se caliente. Creo que tengo que ocupar y probar bien esto. Pero la verdad es que ya casi no me alcanza el tiempo de probarlo muy bien. Y además de que este va a ser un regalo. Entonces, pues no. Es como que me pueda servir una tacita de café. Pues es que tampoco se trata de eso. Y por último, aquí trae la cucharita. Es en color dorado. Y es pues para preparar tu bebida. La verdad es que me encantó. Voy a probar solamente que prenda en sí. No es como que me voy a poner, como te digo, hacerme un tecito. Pues ya lo conecté. Justo ya estaba a punto de dejar de creer en todas las cosas. En el amor y en los buenos deseos. Porque no estaba prendiendo. Pero me di cuenta que funciona como por el peso. Me di cuenta porque pensaba que este era un botón. Y no prendía. Y pasaba la mano para ver si era de sensor de movimiento. Y nada. Puse la taza para ver si funcionaba. Pero como la taza no tiene peso. Porque no tiene líquido alguno. Pues no perdió tampoco. Y hasta que le hice un poquito de presión a esto de aquí. Y pues supongo que voy a estar así un rato. Sin la taza, claro. Para ver si calienta. ¿Y qué tanto? Ay, sí calienta. Y fuerte. Y considerando todo, yo creo que estuvo un buen precio. Lo que fue el aparatito. Y también la taza con tapa y cuchara. Y tiene un bonito diseño. Aunque tuvo esa sin perfección en la taza por atrás. Aún así yo creo que está bonito. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti que me estás viendo. Además de que, por cierto, estos videos yo siento que me permiten como que platicar a cada ratito, cada momento del mes. Un momentito contigo. Entonces te tengo cerca. Y vamos acumulando momentos y recuerdos. Me encanta. Siempre hay que verle el lado poético a la vida. Sería todo de mi parte. Te quiero mucho. Ya sabes, déjame aquí abajo. Pues no sé, tu artículo favorito. ¿Qué es lo que te gustaría ver que yo probara? Si es que te gustaría ver papelería o de otro departamento. No sé. Depende. ¿Qué quieres ver? Y bueno, yo ya me voy. Pero no, sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse y también pícale la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica porque no quiere. No te preocupes. De todos modos tú y yo tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Y listo. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho. Pásatela muy bien. Y disfruta mucho a tu familia y a tus amigos. Y a quien más quieras. A tu perro. A todos. Y da abrazos siempre. A mí, dame un abrazo, por favor. Lo necesito. Bye.